Y el manto de Isis cubrió la faz de la dama blanca tras las huellas del libertador. Uno de los impactos más impresionantes que puede sentir el ser humano es la culminación de todos sus sentidos, aún los no descritos. En una explosión de sensaciones que se desatan en el interior de nuestro cerebro y se reparten por todo el cuerpo al igual que la explosión de una supernova en el cosmos. Entonces el universo que reflejamos es una partícula del infinito en comunión con la materia a la cual pertenecemos. El hombre forma parte del engranaje central. Somos perfectos al igual que la naturaleza. Cuando mis ojos vislumbraron el chimborazo, entendí la obra divina como una parte más de mí misma y a la misma a la cual yo pertenezco. Ambos somos la obra final de un mundo perfecto. El chimborazo. Yo venía envuelto en el manto de Isis, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de la condamine y de Humboldt. Seguí las audaz, nada me detuvo. Cuando llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había ahollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte, ha recurrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Chimborazo es el volcán más alto del ecuador. Está situado en la cordillera de los Andes centrales, 150 kilómetros al sudoeste de Quito. Es la montaña más alejada del centro de la Tierra, es decir, el punto más cercano al espacio exterior. La cima del Chimborazo se encuentra a 6.384,4 metros del centro del planeta, tan solo a 2,1 kilómetros más alejado que la cima del Coloso Asiático, la montaña más elevada del globo terráqueo, situada en lo que se considera el techo del mundo. A comienzos del siglo XIX, el Chimborazo se consideraba la montaña más alta de este planeta. Todos estos estudios se realizaron durante los siglos XVII y XVIII. Fue en 1802 cuando el varón Alexander von Humboldt, acompañado de Aimé von Plante y el ecuatoriano Carlos Montúfar, intentaron subir hasta la cumbre. Pero desistieron de ello a los 5.875 metros sobre el nivel del mar a causa del soroche. Esta palabra describe la sensación de malestar que proporcionan las alturas por falta de oxígeno, también llamado apunamiento. En este punto el varón se encontraba en la mayor altura alcanzada por europeo alguno en toda la historia escrita del Ecuador. El primer hombre que llegó a la cumbre del Chimborazo fue Edward Wimper, con los hermanos Luis y Jean-Antoine Carrel en el 1880. Por un camino paralelo, el mismo año que Wimper subía, David Beltrán y Francisco Campaña, dos ecuatorianos, hacían el mismo camino, pero por sendas diferentes. Simón Bolívar nos recuerda el poema inspirado en este volcán magnífico, llamado Mi delirio sobre el Chimborazo. El glaciar del Chimborazo es fuente de agua inagotable para todas las provincias ecuatorianas limítrofes con él. Bolívar, Chimborazo, Tunguragua. La capital de Bolívar, Guaranda, es regada por vertientes provenientes del Alto Páramo, planicies áridas situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este paraje denominado como el Arenal está a unos 25 kilómetros de la misma ciudad, de la capital de la provincia. Después del Everest, el Chimborazo es el coloso del mundo. ¡Gracias! 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 Se presenta la familia Chacha Chacha de Quindigua Central, en Bolívar. Chacha Chacha Francisco. ¿Y usted? Chacha Chacha Vurgencio. Los hermanos somos. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 69 de año, creo que va a caminar este mes de mayo justo. 69 de año. ¿Y usted? 63 tengo yo. Perfecto. O sea, que ustedes han vivido suficiente tiempo para haber visto muchos cambios desde cuando sus padres trabajaban todo esto. Sí, mi padre Finado trabajaba ahí, desde Bahuito. Yo desde Bahuito trabajaba más dominos. Yo tengo cargado hilo, refrescándola, el guaranda, como ha hecho criarla en nuestra guaranda. Antes, Garnoves, que no había hilo por ahí, no había congeladora, nada sabía de la costa sabía traer. Y nosotros que cargamos aquí, apoyo de la fuerza de nosotros, hacíamos la guaranda. Bien. Cargando hilo, refrescando la pueblo, ciudad de guaranda. Yo he cargado más o menos, yo he trabajado 40 años hielo cargando. Sí, hace caballo, mola y burro. ¿De qué parte de la montaña son ustedes nacidos? Aquí de Punto Quindigua. Ambos, todos. Sí. ¿Y sus papás también? Sí. ¿Todas las generaciones que ustedes recuerdan son de esa parte? Sí, sí, aquí todos, Quindigua, nosotros somos nacidos. Entonces yo quiero un poquito que me hablen de esa historia, por ejemplo, desde sus padres, abuelos, tíos. Sí, todo. ¿Cómo vivía la gente? Todo nacido aquí, abuelo, abuelo, hasta lo que dice que Taratata, abuelo aquí criado, aquí nacido. También. Punto Quindigua. Ahí ya se ha saltado, el cielo y qué más cosas vivía la gente, qué más cosas. Nada más, trabajando agricultor, sembrando papitas, algo, oquitas, así, abiertas, ojiladitas, mezquitas, eso, sembrando, manteniendo así un campo, así criado, así nacido. ¿Animales también? Animalito, puitito, burrito, algo, 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 eso, cabecita de ganadito, así, pobremente hemos vivido. ¿De quién salió esa idea de bajar el hielo para comerciar con el agua que producía el hielo del Chimborazo? Hielo del Chimborazo, claro que cuando ya sale, pasa la agua del Chimborazo, vuelta ya pasa la baranda, hay vuelta ya, producía. Pero más antes, cuando no había agua del Chimborazo, nosotros hemos trabajado hasta a veces veinticinco molas, a veces treinta molas, a veces cuarenta molas bajaba a la baranda o alojo. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién? A refrescar, haciendo fresco, haciendo helado que viene de las señoras, señores hombres, en la provincia allá, con ellos que vinimos contando. Eso era Pelahuín, el adiro y allá, Pelahuín, más arriba de Ambat, trabajaba aquí en Guaranda. Ahí se entregábamos. Arrendando la cuarto. Arrendando cuarto, así vivía. Eso ya muere, ya fallece, ya su mayoría, ya acaba. Nuestro papá, nuestros familiares, por cuánto dinero, acaba de morir. Yo estoy como ya mayor, ya estamos viviendo los demás, todo esto casi, ya no hay. Solo yo, mi hermano, un poquito más, nada más estamos viviendo. Ya algún tiempo ya nadie a ver, ya gente que trabajadores en hielo y enero, ya vamos a acabar. ¿Cuántas mulas o animales bajaban cargándose? Cargando hielo, según que tenga. Burros y mulas y caballitos, así, tres mulas, dos mulas, así, hasta una mulita. Chimpos de pobreza hemos andado, subido a Chimborazo para romper hielo, hacer cargar. En trigo teníamos Guaranda o Anujo, refrescando los pueblos, ciudad. Así pasábamos nuestra vida. Y ahora usted, cuando se acuerda de eso, lo extraña aquellos tiempos. ¿Le gustaría volver a aquellos tiempos? Nosotros verán, hoy mañana salíamos a las cinco de la mañana a Chimborazo. Vuelta tarde a las cuatro, a las cinco, según que caminada. Vuelta, empezamos a llegar acá a la Quindiva. Vuelta, siguiente, tercer día. Vuelta, bajamos a Guaranda ya, levantándola. En la fiesta, levantamos a la una de la mañana, dos de la mañana. Vuelta, hace día particular, sábado, miércoles. Vuelta, salimos de la casa. Vuelta a Guaranda, entregar, dejar hielo. Vuelta, bajamos, levantamos a las seis de la mañana, cuatro de la mañana. El regreso era vuelta, así mismo, a las cuatro de la tarde, tres de la tarde. Se dio un caminado. Regreso a Guaranda, a la calle. Pero aquí llegábamos a Guaranda. Aquí no más a Guaranda. No había chifucarro, no había nada. ¿Por qué no les han hecho a ustedes, no han contado todas esas cosas que ustedes hacían, como sí que han contado las cosas que se hacen en Chimborazo por la parte de la provincia de Chimborazo y de Río Bamba? Se ha hablado mucho de Baltasar, el hielero. Sí. ¿Por qué de ustedes no se habla tanto del país? ¿De que hacían eso? ¿Por qué? ¿Por qué no han venido a preguntarles? ¿O porque ustedes no han contado que hacían esos trabajos? ¿Por qué solamente se habla de los hieleros de Chimborazo de la provincia? ¿No de los hieleros de Baltasar? Sí. ¿Por qué cree usted que les ha hablado? Es que no, no, no. Ellos son de Río Bambaño, allá atrás, allá, la vereda de lejos, vuelta al Chimborazo, allá sacadero de ahí. Vuelta sacadero de nosotros, por este lado, vuelta, lejos. Allá, si no hemos hablado, no hemos contado, vuelta, con ellos. Porque es lejos, sino que estando ahí cerquita, bueno, hubiera ido a encontrar, a preguntar, a conversar, así hubiera acercado a nosotros. Eso. Perfecto. ¿Y sus hijos ahora a qué se dedican? Mis hijos que vivían ahora trabajando así lejos, vivían. Tengo totalmente, yo tengo ocho hijos, ocho hijos. ¿Y dónde están? Ah, sí. Ahorita está, o no, está por, 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 por tina, por... ¿En Ecuador? Ah. ¿Están en Ecuador o fuera de Ecuador? Sí, sí, sí. No, no, en la tina, por Puyo, por ahí. Vendiendo hierbalay, un hijo vive. Ajá. Cuarto tiene por Puyo. Vuelta un hijo, vuelta vive, tiene cuarto en el Río Bamba, Alberto. Vuelta que vive en Puyo, es vuelta la Arturito. Así, ya cuestión de ellos, trabajo de ellos. Así, a la fiesta, en los años, regresa a ver papá, mamá, nada más. ¿Hijas tiene a cabo? Hijas, hijas, vueltas acercadas, por ahí vivían, casando ya. Hijas casadas, viven fuera, cerquita de casa. Con hijas, claro, conversamos, sí, ayuda algo. Es el trabajo de cuarenta años, es el Chimborazo. Refrescando en nuestra baranda, en nuestra guanujo. ¿Hasta dónde llevaba el hielo? A la waranda, no más. ¿Llevaba hoyo, caloma, ventanas? No, allá no. Porque más antes no había ni congeladora, nada de aquí de Guaranda, hay que nosotros refrescamos, hacíamos criar la Guaranda. Yo cuando era chiquito, nuestro papito había sabido entregar al... Solo familia Chacha somos gente, elero, los demás, nosotros gente no. Ahora dice que ha metido a Caloma, a Chandiqui, allá sabe quemar. Ayuda dice que ha querido coger, gente chalata así, pero esa gente ni conoce chanduras. ¿Qué les gustaría a ustedes que... poder tener mejores condiciones ahí donde ustedes están? ¿Cómo les gustaría tener mejores condiciones para vivir? ¿Qué querría usted? Nosotros queríamos así, teniendo un terrenito, no teníamos muy bastantito, algo un poquito y poquito, no más ganaderita, así, tener borriguitos, poquitos, eso, para venderle a cualquier necesidad, para comprar algunas comiditas, arrocitos, por ejemplo, polvito, arenita, más chiquitas de la pueblo, vendiendo animalitos, ya, para comprar, vendiendo animalitos, para comprar, ya, vendiendo animalitos, así, en la pueblo, nuestra baranda, bajando, ya, yendo con animalitos, vendiendo, ya, comprando, la comidita de ahí estamos ahora, a la casa. ¿Tiene usted esposa? Sí. ¿Ahora tiene esposa? Sí, 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 sí. ¿Está viva? Sí, está viva. ¿Y está bien también? Sí. ¿Ella también trabaja como usted? Sí, igual marido y mujer buscando la vida, trabajando en cárcel. Hacemos vivir, señora Lina. ¡Saya aquí! ¡Saya aquí! ¿Baja? ¿Saya aquí para qué? ¿Para que haga algo? Cuénteme usted un poquito. Hábleme usted un poquito. A ver. Cuénteme de cosas, de costumbres. Sí, claro. Tiempo antes, año 1912. Trabajados, mi finado, papitos y hielo. Ahí enseñamos a nosotros, Volta a Centro Siguera, a Guabrito, a sí mismo. Ahí salíamos con animalitos buenos, salíamos cinco de la mañana. Con animalitos mal, salíamos cuatro y media de la noche, aquí en Quindiva Central, salíamos al Chimborazo, llegábamos diez la mañana. Sobre tarde, hacía tarde, volviendo a la casa, así mismo, llegábamos cuatro, cinco de la tarde. Así con caminada, andábamos nosotros. En Guaranda, segunda mañana, en Guaranda salíamos, así mismo, dos de la mañana, tres de la mañana a vender. Amaneciamos en Guanojo. En Guanojo Alto, maneciamos nosotros. Ahí vuelta ya, seis de la mañana. Ahí vendíamos, entregábamos ya. En Guaranda hay hielo, entregábamos así mismo. Y a siete de la mañana, a siete y media, llegábamos. A heladero, a fresqueros, llegábamos. Ahí volvíamos cualquier cosita haciendo la compra. Volvíamos tarde, así mismo, ese tiempo no había carretero. Hace poco tiempo hay carretero. Solo montadito animal o arriadito animal. Llegábamos seis de la tarde, cinco de la tarde, así mismo, llegábamos. Mantener la agua, morrer pobrezamente a sí mismo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amarra, sí, amarra! ¿Más dos hijos tiene usted? Yo tengo cuatro, tengo. ¿Y mujeres cuántas han tenido? Mujeres dos, mujeresitas. ¿Dos? Sí. ¿Y ellas también igual siempre ayudaron? Igual, ellas también, así mismo, en la casa. Igual, vivimos trabajando en el campo. ¿Ellas siempre estaban en la casa? ¿Nunca iban al hielo? No, no, no iban. Con animalito, burrito, puerquito, así mismo. Ya, claro, nosotros sí. Así andábamos nosotros, pobre. Cuando ustedes eran jóvenes, ¿cómo hacían para después de trabajo? ¿Cómo se divertían ustedes? Aquí o al Chimburazo. Me la de aquí, ¿cómo salen? No, ni al Chimburazo. No, 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 no. Meozchan al chico, lo verán en la familia. Meozchan al chico, yo, como hac often. Vivみ la escuela, mi chico, mi chico, de fomento ywheelo. Los hijos están en poca rec entspanek. toma la pajita, toma, toma caipuxa, tiende, caipuxa, tiende caipuxa, tiende eso que lindo caipuxa, tiende caipu, tiende, tiende va a escatar, tiende, seguro a ver, carajo aquí, aquí ya está otro video a ver, carajo, aquí aquí ya ya, ya está una mula vamos, vamos ya tiende ya, tiende 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 come come to to y y y y y día y y So, como es que el coche, carajo. El coche de carajo, ¿No? Si, es que el coche, es que el coche, es que el coche de carajo. Nuestra plata hacemos esa. ¡Eso, el coche de carajo! Cuando me agarro, cuando me agarro, me agarro. Se que, que lastima trabajando, matando, mantenemos señora, mantenemos guagua, así en caballos. No tan sabe como hacer, ¿No? Sí carajo, por eso yo trabajador de dinero mayor, 40 años yo trabajador. ¿Para lo que voy hacer? Yo soy Chacha Valles Fulgencio, yo soy Chacha Chacha Francisco. Duro, duro, ácido pues. Hay el otro. A ver. Pues Chacha, desde la comunidad Quindigua Central, aquí haciendo este trabajito para mandar a Babaoyo, Guayaquil, a Ventanas, Catarama, Ricaute y a otras ciudades más. Estamos quebrando el hielo, rompiendo el hielo, sacando el hielo. Para que la gente del pueblo, que se refresque con ese hielito. Nuestro Taita Chimborazo. Está durísimo. A ver, aquí, a donde me ven yo. Allí. De aquí vamos a llegar a Quindigua Central. Vamos a ir. A ver. Por qué yo diga su nombre. A ver, yo por fin, Chacha Chacha. Por fin, Chacha Chacha. Hielo. Sacando hielo. Haciendo carguita. A Guaranda, a Babaoyo, a Pueblo Viejo, Catarama, Ricaute, San Juan. Ay, ay, ay. Ay, carajo. Ocho. A ver, ocho. Ocho soldillas. Ya, ya me canso muchas notas. Quindigua Central. Quindigua Central, vamos. Salud con todos, salud. Ocho. A ver, el otro compañero. A ver, si diga su nombre, cómo se llama. Traiga, traiga. Y diga, qué es lo que va a hacer. Usted, no, no. A ver, déjame que haga él. Déjame que haga él. Usted dice, yo me llamo Tato. A ver, Joaquincito. Gracias. Sí. Aquí, aquí. A ver, tome la paja, y ahí. Salud compañera. Salud todos, compañero. ¡A ver, joquicito. A 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 ver, joquicito. ¡Ay, jo, carajo! A ver, joquicito. A ver, joquicito. de su nombre sin ver a la cámara de su nombre nada más yo me llamo joaquín cha 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 qué está haciendo aquí queriendo llevar un poquito de hielo para el centro de huaranda para que mantenga los de pueblo en huaranda ecuador que lo que está haciendo ahorita ahorita estoy sacudiendo la pajita para ponerlo para hacer una carguita para envolver el hielo toma toma compañero, estoy poniendo hielito para llevar a huaranda para vender a los comerciantes a los pueblos para que se puedan chupar y refrescar con ese hielito de chingurazo a ver entonces siga siga amarrando ya ahora ya estamos cumpliendo vamos como que aquí hemos hecho todo ahora de este hielo los pongamos en la camioneta y más abajo donde podamos bajar las mulas hacemos cargar cargar me encanta el chino de gavar me encanta para que el cabrón me encanta mucho yo no tengo mucha cargad chúng Más información www.saracancha.com 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 ¿Cómo hacían? ¿La llevaban a bailar? ¿Le hacían regalos? No, no llevábamos a bailar nada. Después de cuando hacíamos llevar a la mujer, bailábamos, cantábamos, chupábamos. Antes que andamos tranquilos, pasábamos, vivíamos nosotros. Y que se quiera, lo que hacía. ¿Qué pasa? ¡Aquí está la puerta! ¿Qué pasa? Esto va a sacar y ahí se mete para atrás y luego está pelando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Apa no me cuesta por arriba? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!